¡Oh hi minasan! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y como veis necesito organizar mi colección de manga. Sí minasan, hace unos días hice uno de mis directos en Fundando Mangas, como veis fueron unos cuantos y a raíz de ello os comenté pues que tenía que ponerme a organizar mis estanterías, a reorganizar ciertas partes ya que después de todos estos directos y después de fundar muchos mangas yo me pongo a organizar todo esto y voy recolocando diferentes colecciones. También os comento, si veis que tengo la voz un poco mal es porque llevo malita también varios días y ya sabéis que lo primero que yo pierdo es la voz, pero bueno no os preocupéis, ya me estoy recuperando, todo bien. Así que bueno, todos estos mangas que ya he leído y de los cuales ya os he hablado en el canal ya sea en la primera vista, en mangas del mes o en el vídeo del BL que os hice hace muy poquito pues tienen que volver a la estantería. Lo que pasa es que tengo una cierta idea de cómo quiero recolocar el estudio y por ejemplo el cubito del BL pues ya está rebosando, así que necesito reorganizar cierta parte de la colección. Nada más por esta intro, espero que os guste, que os parezca entretenido porque es que además os pregunté si queríais este vídeo en el directo y os volvisteis locos diciéndome que sí así que bueno, sin más dilación, ¡vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!